Usted está disfrutando Zona Automotriz Información de utilidad y calidad de la que usted va a recibir en este momento, gracias por continuar con nosotros Estoy en compañía de Merlin acá en Penico Taxi y nos trae esta buena opción para su compra si usted está a distancia Y se trata de las compras en línea Bueno, gracias, damos una atención personalizada y garantizada donde podemos encontrar una gran variedad de repuestos Ya sea para dirección, suspensión, lo que es motor Aparte de eso encontramos lo que es llanta, batería, todo lo que es la línea de repuestos Entonces nosotros le damos una respuesta rápida y a nosotros ya le recomendamos qué tipo de repuesto es que es aplicable para su vehículo Este servicio aplica por supuesto al conductor particular y a aquellos que son miembros de cooperativas, ¿verdad? Para todo tipo, tenemos a socios, a nuestros socios que están ingresados a nuestras cooperativas Tenemos a nuestro gremio taxista, atendemos a todo el público en general La ventaja que usted tiene al consultar y poder cotizar y garantizar la compra en línea es que usted ya viene a la fija Ya viene a la fija, ya no se complica, viene de un solo a facturar y pagar Y también los pueden reubicar o redirigir a la sucursal que les quede más cerca Correcto, si un ejemplo, nosotros estamos ubicados en estación de servicio Pero si usted está más cerca, tiene una de las sucursales más cerca, ya sea Mayoreo, 14 de septiembre, 2 de agosto De igual manera puede presentar la cotización y de igual manera se le puede facturar en cualquiera de las sucursales Y si tiene membresía, por supuesto siempre va a obtener su descuento Este 20 de marzo vamos a estar rifando dos motocicletas totalmente nuevas, 0 kilómetros, en marca RKS El día del evento vamos a tener premios, sorpresas La manera que nuestros clientes puedan participar De igual manera nosotros le mandamos su cupón, que es este Le mandamos su cupón, en la factura nosotros le indicamos que en la parte de abajo llevan los códigos Con esos códigos participa en la rifa Muy bien, y hablando de combustible, Merlin, vamos a volver más tarde Porque usted aquí en Fenicotaxi tiene la certeza de lo que paga, usted lo recibe en combustible Así que más adelante vamos a ver eso, nos vamos a regresar acá Gracias por esa información Gracias Gina Nosotros vamos a continuar acá con más Succión Automotriz Ya regresamos